Por el momento son decisiones que se toman de las entidades de control, en este caso de la Contraloría de Antioquia. El proyecto va, ellos interpusieron, solicitaron las medidas cautelares que por fortuna no prosperaron en el tribunal, sigue el proceso de la demanda, nosotros somos parte de esa demanda y también corren los términos de una acción popular interpuesta por un ciudadano, en ese sentido nosotros seguiremos trabajando, pero hay que tener muy claro que el propósito que nos asiste es que los proyectos salgan adelante, que las dificultades se tienen que resolver, si hay problemas en el proceso de preconstrucción que sean las mismas autoridades que ya tomaron el caso, las que hagan todos los procesos sancionatorios a los funcionarios que incurrieron en esas faltas. Eso es lo que tendrá que determinar las investigaciones que se hagan por parte de las entidades de control. Pero una cosa es decisiones que se hayan tomado y otra cosa es la realidad del proyecto. Es un proyecto que ya fue adjudicado y es un proyecto que lo requiere el Departamento de Antioquia, pero que también lo requiere el país y lo que tenemos que impulsar todos y unirnos todos es que el proyecto salga adelante.